El gobierno hace un ofertón de última hora para evitar que se apruebe el retiro de los fondos de pensiones. Pero este paquete de medidas no estaría sobre la mesa si no fuera por la presión social y política que ha puesto en evidencia el desamparo en que están la mayoría de las familias frente a la crisis del COVID. Si bien hay algunos anuncios que valoramos, como la suspensión de los créditos estudiantiles que vamos a estudiar, lamentablemente el gobierno insiste en la lógica de focalización del gasto y de segmentación de las familias. Hoy día ya los parlamentarios que tenían la duda de apoyar ese pésimo proyecto del 10% de las AFP, hoy día pueden sentirse tranquilos porque frente a ese proyecto del retiro del 10% que le mete la mano a los bolsillos a los afiliados, está este otro proyecto que le entrega los recursos a los afiliados. La verdad es que el presidente de la República hace hoy día un anuncio que es importante. Él habla de que dialoga, de que escucha y la verdad es que dialoga y escucha solo con su sector, no se ha reunido con la oposición y no ha escuchado de la ciudadanía porque deja fuera con este anuncio todavía a muchos y a muchas. Espero que todos los parlamentarios de oposición y de gobierno, por supuesto, sepan y acudan responsablemente a apoyar estas medidas y a rechazar otras que por muy bien que suenen al oído, la verdad es que son malas políticas públicas, dañan las pensiones y ayudan en muchos casos a la gente que no debía ayudar. Esta propuesta que es más robusta, que tiene transferencias directas y que va a la vena, como ningún gobierno antes se había preocupado, nos parece que es más que necesario y emplazamos a la izquierda a que reflexione y a que vea en justicia ¿cuáles son las mejores medidas para ir en rescate hoy de la clase media? Creo que es inevitable preguntarse qué hubiese pasado si es que el presidente hace cuatro meses atrás hubiese escuchado las medidas y las propuestas que le hacíamos desde la oposición, que son muchas de las que hoy día ellos están anunciando, pero cuatro meses tarde, cuatro meses después. Y la verdad es que son medidas que salen a tirones, que salen de manera forzada. Y entonces hoy, solo frente a la amenaza del retiro del 10% y de que este proyecto se apruebe en el Congreso, entonces el gobierno se ve acorralado y recién ahora toma este tipo de medidas. El presidente ha enviado un proyecto ahora, a última hora, tratando de ofrecer alternativas. Lo vamos a estudiar. Ya hemos advertido que hay bastantes lechas chicas, pero vamos a probarlo si nos parece que eso de verdad ayuda a la clase media. Las cosas no son incompatibles. En definitiva, son las chilenas y los chilenos los que tienen que decidir si recurren o no a este fondo de pensiones. Se amenaza con tocar un poco los intereses de las FP y el gobierno se ve obligado y presionado a abrir la billetera y ofrecer un bono de ayuda a las clases medias y otro tipo de beneficios. Son bienvenidos los beneficios a la clase media, sin embargo, esto no es excluyente con el hecho de poder retirar el 10% de los fondos previsionales. Parece que el gobierno todavía no toma conciencia de la dimensión de la crisis. Sigue con esta lógica del goteo, de los anuncios parciales y, por tanto, llegando tarde ante una crisis social de magnitudes que requiere un esfuerzo sustantivo del Estado y, por tanto, un gobierno comprometido con iniciativas que realmente protejan a las familias chilenas. Un discurso político que remueve los mercados es señal de poder. Las señales hay que leerlas. Sigue la dirección correcta del mundo y tus negocios. Suscríbete a DF Full Digital en df.cl slash suscripciones. DF Full Digital. Diario financiero.